Nuevamente fue bloqueada la carretera Urbá-Panzamora a la altura de Cheranguerán. Alrededor de 10 automotores fueron atravesados en la carretera. Reconocer y estimular la investigación es un elemento fundamental para el desarrollo de Michoacán, resaltó el gobernador constitucional Silván Orioles Conejo en el marco de la inauguración del XI Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El presidente municipal de Urbá, Víctor Manuel Marríquez González, señaló que la problemática que enfrenta la ciudad en torno a los bloqueos y manifestaciones ha lacerado a muchos sectores, sin embargo se trabaja arduamente para estabilizar las cosas. Nuevamente la línea de autobuses Parí-Cuny suspendió las corridas en el estado de Michoacán la mañana de este viernes, lo anterior como medida preventiva ya que desde la tarde del jueves estudiantes normalistas han estado reteniendo unidades en la carretera Pátzcuaro-Morelia. En sesión de cabildo fueron aprobados los recursos para el noveno festival de velas a realizarse en 15 días, además se aprobaron recursos para el agro de Uruapan. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, dijo que en esta materia se han reducido los crímenes en datos duros pero la percepción es diferente. Sobre Michoacán afirmó no están de vuelta las autodefensas, pero hay fenómenos que se deben cuidar para mantener los logros de meses anteriores. Cortadores de aguacates se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones de la presidencia municipal para solicitar una reunión con delegados federales. Fueron atendidos por el secretario del ayuntamiento, Genaro Campos García. El gobierno federal espera extraditar a Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán en enero febrero de 2017. En entrevista televisiva, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, informó que Guzmán Loera es requerido por dos tribunales estadounidenses. El próximo mes se instará formalmente la Policía Michoacán de Tránsito, informó Víctor Manuel Marríquez González, presidente municipal. Este viernes concluye la tercera semana nacional de salud 2016, que durante cinco días ha realizado diversas acciones para el control y prevención de padecimientos prevenibles por vacunación. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD